Éteres. ¿Qué es un éter? Dice, son compuestos o resultan del unir de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno. Tú pones lo que quieras aquí y lo que quieras aquí, pero tienen un oxígeno en medio. ¿Cómo se nombran? Pues hay dos maneras de nombrarlos. Voy a escribir una fórmula y lo voy a nombrar de las dos maneras. Esto se puede nombrar poniendo, esto sería un met, ¿no? Un radical metil. Met, oxi, y esto sería un et, etano. Esta es una forma de nombrarlo, poniendo el oxi en medio. Y la otra es poniendo los dos radicales. En orden alfabético, etil, metil, éter. ¿Cuál te gusta más? ¿Eh? ¿Qué cuál te gusta más de las dos? ¿Poner un radical oxi y otro radical o poner los dos radicales y luego éter? Da igual, haces lo mismo. ¿Cómo sería el...? ¿Cómo sería el...? Sí, de cualquiera de las dos. Etil, propil, éter, que sería lo mismo que... Et, oxi, propano. Et, el et son dos. CH3, CH2. Luego el oxígeno y luego un prop que son tres. CH2, CH2, CH3. ¿Y ahora es cuando te vuelve loca? ¿Y por qué primero se pone el et, y luego el de aquí? Eh, alfabéticamente. ¿Y ahora es cuando te vuelve loca? El que lo inventó yo, ¿qué hace? Ese día, a mí no me gusta. Esas reglas no me gustan. Bueno, y se aparecen varios grupos, ¿qué hacemos? Nos cortamos las venas o las dejamos largas. También puede meterlo con doble enlace. Por ejemplo, el... Et, oxi, eteno. Te sería lo mismo que decir... No lo veo. Etenil, etil, ete. Esto es nuevo, esto no lo veo visto. Cuando hay un doble enlace es un radical. Del eteno es etenil. Si es etil es del etano. Y si es etenil le tienen que meter el en, para que tú sepas que hay un doble enlace. Entonces yo pongo los primeros medios. Y vamos a ver. Et son dos. Se hace tres, se hace dos. Y el eteno es. Un carbono, un doble enlace con el otro carbono. A este le harían falta dos. Y a este solo uno. Otra cosita, ¿verdad? Te he dicho que tienen preferencia. Uno sobre otro. Luego te voy a dar una lista donde están ordenados por preferencia. Pero, ¿qué hago con esto? ¿Me lo como con papa o...? ¿Qué hago si tengo un ete y alcohol? Pues el alcohol tiene preferencia. Hay que nombrarlo primero. Y como tiene preferencia, al ete hay que llamarlo de otra manera. Y se le llama oxi. ¿Y quién ha dicho eso? ¡Yupa! 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 Aquí el cacho está de huerto loco. El cacho está de huerto loco. Mira lo que ha puesto. Tres. Tres primas. Oxi. Di. Propanol. Vamos a ver. El propanol era. Le pongo el OH corgando de aquí. Y este sería CH2, CH2. Y si le voy a poner aquí un enlace, estaría lo enfartado. CH2. El 3 me está indicando que el oxígeno vale el 3. 1, 2 y 3. El oxígeno. Y luego otro propanol. Propanol. CH2, CH2 o H. Esto indica la posición de donde se cuelga el oxígeno. Aquí en este caso sería. En el 3 para este. Y en el 3 para este. El alcohol es el carbono 1 porque tiene preferencia sobre el otro. Sobre el E. Entonces ya hemos visto. ¿Cuál sería la otra? Porque tiene un 3. Ah no, los alcoholes. Me ha pillado. No te he querido poner uno. Ahí puedo poner un 1.